El tráfico de animales, uno de los negocios más grandes del mundo, de gran envergadura, se produce porque hay fuertes organizaciones y débiles controles de los estados. Un de los estados, un especialista brasileño, estuvo aquí en Buenos Aires, es muy reconocido en su país y también en el mundo, así que vale la pena escucharlo, lo fuimos a ver. El tráfico de animales selvajes en Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores problemas ambientales que nosotros tenemos. Es una actividad ilegal que solo pierde para el tráfico de drogas y el tráfico de armas en volumen de dinero movimentado. Solo en Brasil son casi 2 mil millones de dólares por año. Lamentablemente, en Brasil, nosotros tenemos cerca de 38 millones de animales sacados de la naturaleza todos los años para abastecer este mercado ilegal. Las organizaciones que actúan en el tráfico de animales, no solo en Brasil, pero en Argentina, Uruguay, Paraguay, en toda América del Sur, son cuadrilhas muy bien organizadas, con mucho planeamiento, con mucha estructura para actuar. Son organizaciones criminosas muy fuertes y poderosas. Las enfermedades, principalmente las enfermedades que son desconocidas de la medicina, es el gran peligro, la gran preocupación que nosotros tenemos. Porque un animal que es sacado de la naturaleza, que no tiene ningún control sanitario, de sanidad, este animal puede ser una bomba biológica y traer una consecuencia muy grave para la salud pública o la economía de un país. Gracias por ver el video.